Hey muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de los 3000 diamantes que arena está regalando gratis y lo que viene siendo pues el emote de bandera 2.0 bandera pirata que también arena está regalando y cómo se va a poder reclamar cuando llegue a nuestra región así es gente hoy les voy a hablar respecto a esta información pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse a la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo tipo de contenido por favor suscríbanse y activen la campanita para que youtube les dice que es un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información quieres diamantes busca en google bghs club entra y reclama los tuyos y bueno gente como saben últimamente hemos tenido lo que viene haciendo por la filtración de que garena va a estar regalando próximamente 3000 diamantes completamente gratis para lo que no siendo pues nuestra región así es científico con observar en la parte de acá digamos gente lo que es lo que la filtración de esta chill cup que básicamente tendré siendo pues una copa de chill en la que garena estaría dando recompensas completamente gratis vale gente como pueden observar hoy tendríamos chill cup y básicamente se trataría de básicamente lo que viene siendo pues la cuestión de un torneo vale un torneo de escuadras o un torneo de clanes vale y es que como saben garena siempre últimamente extraía lo que viene siendo es una especie de torneo de escuadras nosotros elegíamos las cuadras y podíamos jugar con una especie de mini torneo de escuadras en lo que viene siendo pues la parte de aquí básicamente ya les voy a estar enseñando lo que viene siendo esta cuestión que bueno gente básicamente el evento era este aquí guerra de clanes ahí la pueden observar que bueno básicamente como saben la última vez si no se mal que garena la trajo fue para el mes de julio y aquí pueden observar lo que entre siendo pues esta regla básicamente como les repito era una especie de torneo yo sé que ustedes se recuerdan porque muchos de ustedes jugaran a lo que viene siendo pues esa especie de torneo pero bueno gente básicamente es el típico torneo que garena sacó en su momento que va a estar volviendo a sacar dentro de muy pronto pues garena cuando traiga este evento que para lo que viene siendo pues esta región ya se ha filtrado que va a ser para el 21 de enero posiblemente para nuestra región sea también en esa misma fecha 21 de enero o lo que tendrá siendo pues un par de semanas después todavía no se ha confirmado la fecha de este evento pero seguramente estaré llegando dentro de muy pronto pues bueno gente para lo que esté siendo pues este torneo garena ya ha filtrado lo que serían las recompensas que para el primer lugar de arena va a estar regalando lo que tendrá siendo pues 3000 diamantes entre la escuadra vale que eso sería más o menos aproximadamente como alrededor de 750 diamantes aproximadamente por jugador cosa que la verdad pues está bastante genial y es bastante bueno además de 5 tickets de incubadora 5 tickets de arma al segundo puesto tendríamos lo que tendría siendo pues 2000 diamantes gratis para la escuadra que serían alrededor de pues más o menos como 500 diamantes para cada uno 4 tickets de incubadora y 4 tickets de arma y lo que tendría siendo pues en tercer lugar tendríamos 1000 diamantes que sería alrededor de 250 diamantes para cada uno más 3 tickets de incubadora y 3 tickets de arma vale aparte de que también tendríamos la posibilidad de que el top 10 por ciento de rank vale que sería pues el 10 por ciento del rank en este torneo va a tener gratis lo que tendría siendo pues por 30 días este emote de bandera pirata 2.0 y lo que tendría siendo pues dos tickets de incubadora y lo que tendría siendo pues dos tickets de diamante en total serían alrededor de 6000 diamantes que arena estaría regalando en total en este torneo para el para los primeros los premios y lo que tendría siendo pues el emote de bandera 2.0 gratis para lo que tendría siendo pues el top 10 por ciento de rank sinceramente es un evento bastante genial muy muy interesante desafortunadamente por el momento no se ha filtrado la fecha de cuando voy a estar llegando para su región sin embargo lo que sí está seguro y lo más probable es que si vaya a estar llegando para lo que tendría siendo pues esta región vale todavía no se ha confirmado en la fecha pero de que va a estar llegando es lo más probable posiblemente sea para este mes de febrero vale o para los próximos días finalizando este mes de enero todavía va a estar confirmado como repito pues esta fecha sin embargo pues lo más probable es que va a estar llegando la arena oficialmente sería regalando 6000 diamantes del artículo de bandera 2.0 pues en la verdad pues está bastante genial y muy muy interesante vale entonces bueno esta vendría siendo gente la información espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden no te me gusta suscribirse ante la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en islam gente recuerden que tengo canal secundario tengo canal de tiktok y que ya voy a ver que todos quedan con el tío suave semanal además de que ya voy a ver que todos quedan en twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao chau